Yo monto de los 10 años, profesionalmente monto de los 14 años y ahora último que estoy corriendo profesionalmente a nivel internacional ha sido hace 3 años, y estamos yendo bien, estamos ganando bastantes competencias ya y ahorita el objetivo solo es Tokio y vamos a eso. Bueno, ha sido un poco complicado, pero siempre con perseverancia se ha podido lograr estamos yendo en progresivo, empezamos desde abajo, hemos ido a varias competencias hasta llegar en el top 11 del ranking mundial y nos quedan unas competencias más para poder concretar y estar firmes con el ranking que van a ir al Tokio 2020. Tenemos un preparador físico, tenemos un psicólogo, tenemos psicoterapeutas, tenemos coach de skate así que nos están apoyando bastante, tenemos viajes a Estados Unidos para donde están mejores rampas, mejores skatepards para poder practicar y ahora que solo faltan unos días para la competencia aquí en Perú estamos preparándonos en el skatepard donde va a estar la competencia y entrenando también mucho físico. Lo que pasó el año pasado fue un poco triste, porque yo quería competir, quería sentir el apoyo de mi gente estar acá en mi casa y poder competir y dar lo mejor de mí no se pudo concretar, pero ahora en unos días se va a poder hacer voy a dar lo mejor de mí, no voy a ganar ese campeonato estamos claros con los objetivos que tenemos y siempre firmes con todo esto. Los invito a todos, espero sentir su apoyo, su buena vibra y ahí nos estamos viendo.